¿Qué pasa, peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque a partir de hoy intentaré, peceros, cada vez que haya alguna nueva actualización, que haya nuevos skins, nuevas armas, nuevos picos, nuevos bailes, nuevos mapas, nueva ciudad, nuevas cosas, peceros, de Fortnite Battle Royale, yo intentaré traeroslo a primera hora cuando me entere, obviamente, porque hay veces que no me voy a enterar, pero intentaré ser de esas personas que sean los primeros, ¿vale? ¿Cómo? Pues yo que sé, pero de alguna manera me enteraré. En el vídeo de hoy, peceros, os voy a enseñar exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas nuevas que van a aparecer próximamente en Fortnite. Lo bueno de estos vídeos es que van a ser vídeos cortitos, ¿vale? Que simplemente os voy a mostrar por dónde lo estoy viendo, estas cosas nuevas que van a aparecer, y qué cosas nuevas van a aparecer. Como veis en pantalla, este tiene muy buena pinta, ¿vale? Es como si fueras una especie de dinosaurio, un T-Rex, que tienes el Outfight, ¿vale? Tienes aquí la skin, supongo que la veis bien, y además, la backpack, o sea, la mochila, es parte del caparazón, o sea, esta tiene una pinta que yo creo, yo me veo ya cuando esta salga, 100 personas en plan dinosaurio, yo lo veo, veo a 100 personas así, ¿por qué? Pues porque está muy chula. Y además, el hecho de ser verde, sinceramente, es un poquito, no sé, te puedes esconder un poquito más entre la vegetación, yo creo que sí. Así que esta va a ser la primera que cuando salga, yo creo que me la voy a coger, porque está muy chula. Siguiente. La siguiente es esta, ¿vale? Esta se llama Burnout Outfight, tiene muy buena pinta, ¿vale? Parece como si fuera una especie de motorista, ¿vale? Pero un motorista en plan chulo, ¿sabes? En plan, eh, que aquí estoy yo, ¿sabes? Te voy a reventar y lo sabes. Burnout, no sé si vosotros lo sabéis, pero Burnout era un juego de... de coches, pero en plan, eh, no en plan Need for Speed ni nada de eso, no, era un juego que ibas a full siempre de velocidad, siempre que pillabas el nitro te salía fuego, llegabas a 500 y pico de velocidad, ibas muy a full, ¿vale? Y era un juego que era de... de... de éxtasis, de ir a full. Pues yo creo que Burnout, este es el Outfight, mmm... a ver, muy a full, no lo veo, ¿vale? Lo veo bastante simple, en plan, tonos negros, gris y las rayas de color rojo y una bufanda que parece una bufanda también de color rojo, pero bueno, a mí me mola, está chulo, está guay, es como una especie de traje de motorista. No está mal, no está mal, me gusta. Siguiente, este ya es... Rogue Agent, o sea, e-catalyst backblink, o sea, sí. Esto a mí me recuerda al... al Splinter Cell, ¿era? Creo que era el Splinter Cell, no, Splinter Cell no, al Metal Slug tampoco, ¿cómo se llamaba ese? Bueno, era un juego, peceros, que era exactamente... Al Halo, creo que era Al Halo, quizás era Al Halo, ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero también me recuerda un poquito, si veis esta parte de aquí y la bandana que lleva aquí, también me recuerda un poquito al Metal Gear Solid, ¿por qué? Pues porque el Metal Gear Solid... Metal... Metal Gear Solid, eso. Pues porque el Metal Gear Solid era muy parecido en los trajes, ¿vale? El Metal Gear Solid, no sé si lo conocéis, es un juego de espionaje, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y algunos más en plan survival, que son bastante caca, pero para mí los mejores son el 2 y el 3, el 2, que es... bueno, sí, da igual, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Además, veré incorporado la mochila, que parece una mochila táctica de esas, que tú abres esa mochila y tienes de todo, tienes C4, tienes dinamita, tienes balas, tienes... Tienes tos también. El siguiente sería... ¿Qué es esto, tío? Raden Strike and Brilliant Striker. Vale, no sabría decirte qué es exactamente... o sea, ¿qué es? O sea, es un traje fucsia, con brillantes, como pone... que pone Brilliant, obviamente. Está chulo y seguramente con la ala... Alala, con esa ala delta que tiene también brillantes, pero tiene como cuadrados, ¿sabes o no? Como líneas también de color, de este color, en plan fucsia, lila, rosa, algo así. Está guay, pero no sé, lo veo bastante simplones. Vamos al siguiente... vale, el siguiente ya es un pico, parece un pico de esos de niños pequeños, de esos que cuando picas hace... bueno, hace... sí, algo así, hace... no sé, pero no hace como si fuera un pico de verdad, ¿sabes? De metal, parece uno de esos de goma, de esos que suenan como... bueno, es que tiene la pinta de ser de goma, seguramente. Peek Squick se llama, no tengo ni idea qué significa Squick... Eh... Squack, no tengo ni idea, la verdad es que no, sé lo que significa en Squick, pero Squick no tengo ni idea. Así que, pasamos al siguiente, a ver qué es... Eh... uuuh... vale, un pico de un ángel, Empire Axe... bueno, un ángel... Eh... o un diablo también puede ser, o un... sí, no sé lo que es. ¿Vosotros qué pensáis, peceros, qué es? ¿Un ángel o un diablo? Que no sé si os lo sabéis, pero los diablos son ángeles caídos, pero bueno, no pasa nada. Ah, un poquito de cultura va bien. Está chulo, me gusta, me gusta bastante, no te diré que no. Está guay, está guay, me gusta, me gusta, no está nada mal. Siguiente, a ver qué tal, y... uuuh, 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 vale, Tactical Spade. Este sí que me mola un montón porque parece... Vale, parece el pico de justamente este Outfire, justamente de este. Se parece un montón por el tema del color, yo creo que sería algo parecido, yo creo que sí. Está guapo, está muy chulo. Además, tiene esta parte de aquí, que tiene como si fuera... De esos trajes tácticos, ¿vale? De camuflaje, así que me gusta. Pero claro, yo sigo viendo un pico normal y corriente, ¿vale? Yo me cogería antes, antes de este pico, me cogería sinceramente este pico. Este me mola un montón, así que si puedo coger este y con el T-Rex, eso ya sería perfecto. Así que, peceros, nada más. Quiero decir, os quería enseñar, como ya sabéis, las nuevas skins que van a salir próximamente. Tanto skins como picos y... ¿había alguna cosa que se llama más? Y bueno, esta mochila, porque también es una mochila, ¿vale? Que es la mochila del T-Rex, que yo creo que puede estar muy chula. Peceros, si os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Enteraros antes que nadie de las nuevas cosas que van a salir, pues por favor, decírmelo en la cajita de comentarios. Y si os gusta el vídeo, por favor, dejad un like, compartid el vídeo, suscribiros. Y si os acabáis de suscribir, abajo hay una campanita que si vosotros le dais, cada vez que yo cuelgue un vídeo os va a llegar un correo diciendo La pecera tonta ha colgado un nuevo vídeo. Así que ya sabéis, peceros, dadle a la campanita porque ya no lo sabréis cuando cuelgo vídeos ni directos. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y... Que vaya bien, chao. ¡Héhééééé!